¡Suscríbete! Tengo primos, tengo amigos, entonces Takali tiene un lugar importante para mí. Y una persona que le ahorra 248 millones de horas a los ahorradores, pues definitivamente siente que el tiempo es su mayor activo. ¿Por qué? Porque todos somos gente muy ocupada y creo que el cliente hay que tratar de ver cómo le utilicemos la tecnología en pro de una experiencia más rápida, más ágil, sin cobrarle tanto. Eso ha sido parte siempre de la propuesta de valor. Y contamos las horas que le estamos salvando a nuestros clientes, porque nadie quiere estar parado por allá horas y horas y horas en una sucursal bancaria. A usted lo admira todo Colombia porque esta riqueza la quiere utilizar para ayudar a más personas que no tienen las mismas oportunidades. Usted habla de una maratón, la vida es una maratón. Algunas personas arrancaron adelante, otras más atrás. Esto no es de bajar a los que están subiendo y obviamente es ayudar a los que precisamente van subiendo, no es bajar a los que están arriba. Perfectamente dicho. Eso es algo que siempre hemos pensado nosotros desde mi familia. Todos nacemos en un contexto y es suerte. Yo me siento una persona que tuve mucha suerte, tener unos papás que me involucraron muchos valores, que me ayudaron a salir adelante. Y me siento con mucha suerte poder haber construido una empresa como la que hemos construido y hemos hablado públicamente que parte de nuestro propósito en los próximos 10, 20, 30 años es entender cómo nosotros podemos regresarle a millones de personas la oportunidad de también tener oportunidades parecidas a las que yo tuve. Y cómo ayudar a que la gente pueda empezar en la misma línea de salida. Porque no es una meritocracia cuando algunos comenzamos 10 kilómetros adelante y otros comienzan 20 kilómetros atrás. O sea que qué bueno trabajar para una sociedad donde todos podamos empezar con todas las posibilidades para crear una gran vida. David, no tenemos nada contra algunas carreras profesionales, contaduría, derecho y definitivamente hay que decir a los jóvenes del pacífico colombiano, aquellos que buscan una oportunidad en computación, en programación y obviamente en cifras y datos. Incentivarlos a todos los jóvenes a que vean tecnología, a que vean programación de sistemas como el futuro. Todas las industrias que existen en Colombia hoy van a ser reinventadas. Cuando uno ve las mayores empresas de Colombia hoy probablemente la gran mayoría de ellas no existirán en 20 años. Entonces es una gran oportunidad de construir nuevas empresas digitales que van a reinventar toda la economía. Y la materia prima de esa reinvención de la economía son los programadores de sistemas. Y faltan millones de programadores de sistemas en Colombia, en América Latina y hasta en Estados Unidos, en Europa. Las empresas están como locas buscándolos por todos lados. Entonces hay una gran oportunidad para uno participar de la nueva creación de esa economía, que la gente gane un salario mucho mejor, una carrera mucho más interesante y tenga grandes oportunidades para desarrollarse. ¿El emprendimiento es el camino, David? Sí, el emprendimiento es el camino, el emprendimiento es la forma de resolver problemas. Todos vemos problemas diariamente en nuestros países, en nuestras ciudades. O uno se sienta y se queja, y se queja, y dice que el gobierno, y dice que esto, y dice que lo otro. O uno se levanta y emprende y resuelve esos problemas. ¿Cuál es la diferencia entre una plataforma de servicios financieros y un banco tradicional? La plataforma de servicios financieros es una plataforma de tecnología que provee servicios financieros. Y usualmente pone al cliente en el centro de su estrategia de negocios. O sea que es una empresa de tecnología que está en servicios financieros y no un banco tradicional que tiene un website o que tiene un app. Son dos conceptos completamente diferentes. Es decir, los ciudadanos ya no buscan productos y no servicios que lo atiendan bien. Uno atiende a la gente como quiera que lo atiendan a uno. Así es, es la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que trataran a ti. Un cliente, una industria con más competencia al final del día es el cliente que tiene su poder de escoger. Y por eso las empresas tienen que enfocarse en ese cliente y cada vez más desarrollar mejores productos. Todos los televidentes de Valle, Cauca, Nariño y Chocó para decirles que encuentran precisamente una empresa aliada, una empresa amiga, una empresa donde pueden realizar sus sueños. Trabajamos todos los días para mejorar la experiencia y cada vez más traerles un mejor servicio a todos los ciudadanos y un gran saludo a toda la gente del Valle. Muchas gracias, a una próxima oportunidad y a toda la admiración. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Continúen ustedes con más noticias aquí en Noticinco. Buenas noches.